Bienvenidos a la mesa de parte virtual de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Estimados ciudadanos, ahora desde la comodidad de tu hogar o centro de labores podrás enviar documentos en forma digital. Ten en cuenta que la recepción de documentos es de lunes a viernes en el horario de 8.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. En este videotutorial te mostraremos los pasos a seguir para que puedas enviar tus documentos correctamente. Paso 1. Ingresa a la plataforma de Google y escribe Municipalidad Provincial de Huancayo y eliges la opción de la página oficial de la Municipalidad. Haces clic e ingresas. Paso 2. Ya en la página oficial de la Municipalidad, desplázate hacia abajo. Ubica la opción Mesa de Partes Virtual. Haces clic e ingresar al enlace. Paso 3. Se te presentará la ventana Mesa de Partes Virtual. Aquí debes rellenar en datos del solicitante lo siguiente. El número de tu DNI, tus apellidos y nombres, tu correo electrónico vigente y el número de tu celular. Paso 4. En datos del documento, incluye los números de hojas o folios que contiene tu documento. En asunto, describe tu solicitud. Por ejemplo, solicito información del proceso de mis trámites para obtener la licencia de conducir moto. Luego, en la opción Destino, seleccionas la opción Mesa de Partes, Palacio Municipal, Sede Central. Debes tener en cuenta que las tres siguientes gerencias tienen sus propias mesas de partes virtuales. Y la opción Mesa de Partes, Palacio Municipal, Sede Central es para el resto de gerencias y oficinas de la Municipalidad. Por último, para cargar tu documento, haces clic en Seleccionar archivo. Entra a Explorador, ubicas tu documento. Ten en cuenta que el archivo de tu documento no debe sobrepasar los 10 megabytes. Puedes verificarlo, hacer clic derecho al documento, seleccionar Propiedades y visualizarás el tamaño de tu documento. Y haces clic en la opción Abrir y Presentar documento. Finalmente, al enviar tu documento, se te brindarán dos datos, el número de registro y el número de expediente, los cuales te permitirán hacer su posterior seguimiento. Y listo, tu trámite ya está en proceso. Importante, todos los trámites que involucren conceptos del TUPA deben ser presentados adjuntando la totalidad de los requisitos. En caso no cuente con ello, el trámite no contabilizará el plazo de atención y será sujeto en la Ley del Proceso Administrativo General número 27.444. Para estos casos, considere hacer su trámite de forma presencial. Gracias.